Lili Beth Morillo es una caraqueña nacida el 12 de junio de 1969, que debido a ser hija de los cantantes venezolanos El Puma José Luis Rodríguez y Lila Morillo, creció en medio del arte y las celebridades, lo que la convirtió en una actriz muy conocida en Venezuela y América Latina. Desde siempre, había deseado ser reconocida en el medio artístico, y logró que Arquímedes Rivero la llamara para interpretar el personaje de Andreina Colmenares en la telenovela Maribel, junto a su hermana Liliana Rodríguez y su madre Lila Morillo. Su primer papel coprotagónico fue en la telenovela Enamorada. Ese mismo año, se unió al elenco de la telenovela Por Estas Calles de RCTV. Su primera vez como protagonista en una famosa producción dramática fue en la telenovela Pura Sangre, transmitida por Radio Caracas Televisión, donde compartió créditos con el actor Simón Pestana, y su actuación le valió el Premio Meridiano de Oro como Mejor Actriz Protagónica en el año 1995. También ha participado en otras telenovelas como María de los Ángeles junto al colombiano Marcelo Cezán, Viva la Pepa en el año 2000, La niña de mis ojos nuevamente con Simón Pestana, y en el año 2005 fue protagonista de El amor las vuelve locas junto al actor venezolano Carlos Montilla. En el año 2006 interpretó a Heidi Blanco Albarracín en la novela La viuda de Blanco. En el año 2010 actuó nuevamente junto a su madre en la mininovela evangélica Redención de amor, producida por el canal Enlace TVN. En 2012 trabajó en la telenovela Mi ex me tiene ganas, donde también participaron Norkis Batista, Carlos Montilla y Jonathan Montenegro, entre otros actores de esa década. En el año 2015, debido a la falta de oportunidades en las telenovelas venezolanas debido a la terrible situación del país, decidió probar suerte como cantante y lanzó su primer disco titulado Puerto Seguro, un proyecto musical en el que todas las canciones son de su autoría, incluyendo temas como El viaje o El amor de los amores, que ya habían sido utilizados como marco musical en algunas de sus telenovelas. El primer sencillo del disco fue el tema inédito Puerto Seguro, que también da título a la producción musical. Lilibez es muy recordada por los venezolanos en todo el mundo, no solo por ser la hija de Lila y José Luis, sino también por sus destacadas actuaciones en las telenovelas. Caracas. La actriz y cantante venezolana Lilibez Morillo, hija de Lila Morillo, expresó en redes sociales su profundo dolor por la muerte de su tía Violeta, quien falleció el sábado 3 de abril. Querida tía mía, de mi corazón, mi violín melodioso, ¿cuánto te vamos a extrañar? Dios mío, cuánta tristeza nos dejas, toda una vida contigo. Todo será diferente sin ti, exclamó la protagonista de la recordada telenovela Pura Sangre, en su cuenta de Instagram arroba soy Lilibez Morillo. Lilibez añadió que tiene la certeza de que no es un adiós, sino un hasta luego. Jesús es vida y en él hay resurrección, porque nos veremos de nuevo. Siempre juntas, la morillera. Te amamos, siempre en nuestro corazón, expresó. Por su parte, Alejandro Mujica, nieto de Violeta Morillo, también se pronunció en su cuenta de Instagram sobre la muerte de Morillo y escribió, La luz de mi sol, mi eterna adoración, mi novia, mi mujer, mi consentida, la dueña de mi corazón, el dolor que tengo en este momento no tiene comparación con nada. Lila Morillo anunció la muerte de Violeta Morillo en su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje junto con una fotografía de su hermana. Tu partida hacia las moradas celestiales de nuestro Señor fue sorpresiva. Me dejas un dolor tan profundo y sin tu compañía, pero estoy segura de dónde estás y le doy gracias a Dios. Sé que estás muy feliz acompañada de nuestros padres y hermano. Sé que hay una fiesta en los cielos, escribió Lila Morillo. En los últimos días, Lilibez Morillo dio a conocer a los medios de comunicación y a sus fanáticos un nuevo tema musical llamado La vacuna. La heredera del Puma Rodríguez sorprendió a todos con un detalle no menor. Volvió al mundo de la música de la mano de su mamá, Lila Morillo. La hija del artista venezolano no tiene contacto con su papá desde hace años y solo tiene relación con su mamá. A pesar de las diferencias con su progenitor, la talentosa cantante sigue creciendo en su carrera musical y lo demostró con su último lanzamiento. Lila Morillo tiene una participación en el videoclip de Lilibez Morillo. Aparece actuando en el papel de la mesera del bar donde su hija realiza una presentación de su canción. La vuelta a la escena musical de Lilibez Morillo ha causado revuelo en la familia, y su hermana Liliana Rodríguez decidió viajar hasta Venezuela para ser parte de la presentación de la vacuna. Lilibez Morillo impactó a todos con un vestido negro con brillos que combinó con sandalias y maquillaje a tono. El evento tuvo lugar en el Salón Gales en el CCCT de Caracas. Los arreglos y producción de la vacuna estuvieron a cargo de Eli Cordero y la dirección del vídeo fue de Miguel Mardeni. La vacuna cuenta con ritmos tropicales, muy cercanos a sus raíces latinas, y se espera que la canción revolucione el mundo de la música. La hija del medio del Puma Rodríguez ya tiene otros éxitos como Puerto Seguro, solita y enamorada en colaboración con el Pollo Brito, así como Amor de Mis Amores y El Viaje. Liliana Morillo y Lilibez Morillo respondieron a las declaraciones más recientes de su padre, José Luis Rodríguez, el Puma, sobre su deteriorada relación. En un vídeo publicado en Instagram, Liliana Morillo expresó. Nos vemos en la penosa obligación de defendernos ante agresiones públicas hechas en nuestra contra. Dices que no te gustan los escándalos, pero el que está dando escándalos eres tú. Recientemente, el Puma afirmó en una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca que el distanciamiento con las dos hijas que tuvo con Lila Morillo se debió a supuestos ataques que recibía constantemente Génesis, su hija menor, por parte de sus mediohermanas. Ante la nueva polémica, Liliana y Lilibez afirmaron que el Puma las mencionó para aprovechar el escándalo como estrategia para promocionar su nuevo libro. Ahora sí te conviene mencionarnos, señalaron. Nosotras no merecemos esto, así como tampoco merecemos que busques desprestigiar nuestra imagen y someternos al escarnio público no te da pena? Cierra ya el libro, déjanos en paz, agregó Lilibez Morillo. El Puma ha recibido fuertes críticas luego de responder a la pregunta que la periodista Luz María Doria le hizo en una transmisión en vivo. ¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces? ¿O Lilibez o Galilea su nieta? No pasa nada, nos vemos en el cielo, respondió con una sonrisa. El Puma habló de la polémica que generaron sus declaraciones y reveló cuál ha sido la razón por la que se ha mantenido alejado de Liliana y Lilibez por tantos años, incluso durante el tiempo que estuvo de reposo por el doble trasplante de pulmón al que fue sometido. El cantante aseguró que Carolina Pérez, su esposa y madre de su hija menor, Génesis, no fue la razón por la que terminó su relación con Lila Morillo. Carolina quiso unir las dos familias, pero con todo el amor del mundo. Se abrieron las puertas de nuestra casa y todavía abriendo las puertas de la casa pasaron cosas, dijo aventaneando de TVA.